Nosotros tenemos nuestros propios estatutos y reglamentos que son, yo diría, bastante estrictos, bastante completos. Estrictos en el sentido de que los ingresos que tenemos ahí, no está por concepto de arreglamiento de un sitio para aportarse, pues tiene que ser dedicado exclusivamente a fines sociales. Eso lo tenemos que cumplir. Sí, tuvimos la satisfacción en dar un apoyo económico precisamente para un, no sé cómo llamarlo, un cañón multiservicios médicos al Club Rotario de la Tacuna, que se inauguró hace unas dos semanas, donde está en servicio de ministería y otros asuntos. Nosotros participamos en eso y nos invitaron con la satisfacción de volver a la Tierra y, por supuesto, en el día de otras ocasiones también, pero con este motivo especial. Entonces, la Asociación de Jotapaxenses tiene que cumplir una serie de obras sociales. Lo estamos haciendo más bien dirigido específicamente a la Tacuna, aunque también tenemos que hacerlo hacia aquí. Estamos aclarando, como todas las instituciones de varios años, un déficit de gente propia de la Tacuna, porque todos vamos enriqueciendo, el tiempo va pasando. Los estatutos y el reglamento se han abierto a que la Asociación de Jotapaxenses esté conformada también por descendientes de latacungueños que recibimos en Quito, en Jotapaxenses. ¿Por qué menciono esto? Porque estoy a la vez haciendo una invitación. Si ustedes van a recibir en Quito, aunque no es condición, pues se hagan socios de la Asociación de Jotapaxenses. Fue una satisfacción muy grande dormirnos ahí y comentar la charla recordando viejos amigos, como hicimos hace un momento aquí en la Oficina del Mundo, justamente estábamos acordados de nombres y de personajes. La gente de la Tacuna, como se me decía, tengo que decirlo, ha sido buena gente, gente sana, y siento la satisfacción encontrarse con latacungueros. Y espero que este afecto que tenemos hacia latacungue y negarlo, que lo vamos a mantener, pues también nuestros herederos, nuestros hijos, nuestros nietos, estamos tratando de atraerlos para que se sigan con nuestra tradición. Entonces, repito, pues esta es una invitación a ustedes a que en la Asociación de Jotapaxenses, presentes en Quito, en el local, esa es casa de ustedes, lo dicen los estatutos, lo dicen los reglamentos y lo decimos de corazón.